Muy buenas a todos equipo, en este vídeo lo que pretendo es enseñaros cómo voy a proceder a solicitar un airdrop de la blockchain de Solana. No quiero extenderme mucho, ni quiero entrar en detalles de qué es Solana, podéis investigar por vosotros mismos. Aquí tenéis en CoinGecko Solana, Solana cuenta con una blockchain propia, que tiene una gran velocidad de transacción, unas tasas muy bajas y una gran escalabilidad. En el último año el precio se ha multiplicado por 30 aproximadamente, está teniendo una gran acogida y una gran evolución como veis en el tiempo. Y hay otros proyectos interesantes que os recomiendo que echéis un vistazo por si queréis invertir en ellos, que es Radium, también es de la blockchain de Solana como veis aquí. Esta es la dirección de billetera y Solana tendremos que crearnos ahora una nueva billetera de esta blockchain para poder acceder a la airdrop. Tenemos que dar unos pasos para poder optar a este airdrop de Solana. Este airdrop lo hemos conocido gracias a Vicente, el compi del grupo de Telegram, que te recomiendo que te suscribas porque muchas cosas que a mí no me da tiempo publicar en este canal de YouTube, pues Vicente y otros muchos van proponiendo airdrops que estamos participando en ellos, tanto en el de Solana como en muchos otros, pero bueno, este lo considero un airdrop más que serio, importante, porque Solana creo que es un proyecto muy muy fuerte y que este token, que es el que vamos a, para el que vamos a optar al airdrop, se llama el token de Solanium, vale, y queremos, quiero mostraros como procedo a ello, vale, no me quiero extender. Si te gusta el proyecto participa, bueno, aquí nos cuenta que Solanium va a aportar a Solana un exchange descentralizado, swap, defy, etc. Solana subió un 3000% en lo que va de año, solo debes conectar tu wallet, Telegram y un email. Con esto ya optaremos a participar para este airdrop, son criptomonedas gratis de un proyecto con mucho futuro, no es necesario lo que hice para participar en el airdrop, vale, hay que darle este enlace que te lo dejaré en la descripción del vídeo. Vais a acceder y vamos a dar los pasos, vale, yo no tengo nada hecho, lo voy a hacer sobre la marcha, entonces, bueno, primero vamos a echar un vistazo rápido en lo que se trata de Solanium, Solanium definiendo la recaudación de fondos a través de la descentralización, bueno, aquí tenéis la información, Solanium es una plataforma descentralizada de la blockchain, introducirá recaudación de fondos descentralizada, votación de gobernanza, dando una alta prioridad a la interfaz de usuario como experiencia del usuario, que es una cosa que está un poquito abandonada para los nuevos, la plataforma será una solución todo en uno para Solana, con billetera integrada, exchange descentralizado, bueno, lo que hemos dicho, está respaldado por todos estos proyectos, todas estas compañías y bueno, lo que quiero es que optéis a este airdrop y vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a dar a conectar billetera, como veis aquí no nos aparece metamask, le damos a solid, que es la billetera propia, la podemos crear sobre la marcha y bueno, pues aquí vamos a crear una nueva billetera para almacenar nuestros tokens cuando nos den el airdrop, vamos a darle a continuar, yo creo que este token va a tener una fuerte subida también, porque todo lo que va detrás de Solana está teniendo una gran acogida, vale, aquí, aquí pues nada, introducimos las frases semillas de nuevo, las copiamos y las pegamos, las que nos daban, aquí metemos una nueva contraseña, le damos a crear billetera, se ha creado, bueno, esto no me gusta, no lo voy a guardar, permitir que este sitio sea su cuenta de Solana, vamos a probar, no, esto no, automáticamente transacciones de Solana no, esto os recomiendo que nos lo deis para que no se realicen transacciones automáticamente y aquí le vamos a dar a conectar, vale, ya tenemos nuestra billetera, vamos a seguir los pasos, le damos a dar a verificar billetera, le damos a dar a probar, conectar Telegram, iniciar sesión con Telegram, vamos a darle, me aparece esta ventana en la otra pantalla, aquí voy a introducir mi código que es en España en mi caso y voy a meter mi número de teléfono, que lógicamente pues no estaréis viendo, le doy a siguiente y me van a enviar un mensaje de confirmación a Telegram, voy a acceder a Telegram desde mi dispositivo móvil y a ver si es verdad que me envían algo o no, vale, al entrar en mi Telegram veo un mensaje en el que me aparece dos opciones, darle a aceptar o darle a rechazar, me dice que hemos recibido una solicitud para iniciar sesión en solanium.io con mi cuenta de Telegram, le voy a dar a confirmar, es un bot, vale, y como veis según le he dado pues ya se me sincroniza, le voy a dar aquí a aceptar, conectar correo electrónico, voy a meter mi correo electrónico, personal.com, agregar, los resultados de la lotería de venta pública aún no se han elaborado, vuelve más tarde para ver si has ganado, vale, ahora estás participando en el lanzamiento aéreo con cero boletos, también estás participando en la lotería de la lista blanca, vale, porque luego cuando salga la preventa de este token al haber hecho esto también tendremos la opción de optar a la preventa, porque no todo el mundo va a poder optar, eso es lo que yo entiendo, gana más boletos por cada boleto, recibirás más token en el lanzamiento aéreo, bueno, aquí aparece el código de referido, que es el que os voy a dejar en la descripción, para que si queréis apoyar el canal, ya que os he dado a conocer este airdrop, pues contéis con mi enlace de referido, entonces ya está, simplemente es eso, no tiene mucho más, lo podemos compartir en Twitter, en Telegram, no sé si había que hacer algún paso más, no, solo debemos conectar el wallet, la Telegram, el Telegram y el email, por lo tanto, se finí, se acabó chicos, ya lo tenemos, espero que os sirva y espero que tengáis suerte y os toquen, os toque el airdrop de estos tokens, y si no es así que por lo menos optéis a la preventa, entréis dentro de la lista blanca de la preventa de este token, que creo que va a tener un gran potencial, esta es la página web de solana.com, en la cual podéis ver todos los proyectos que hay detrás, está Radium, Terra y todos estos, otros muchos, que conoceréis la mayoría, como Chainlink, y bueno, investigad por vosotros mismos, nada más, un saludo a todos, me despido y nos vemos en el próximo vídeo.